51 es divisible por 2, para que un número sea divisible por 2 debe terminar en una cifra par, en este caso 51 termina en 1, que es impar, ¿verdad? Como no es par, como no está por acá, entonces la respuesta es no, 51 no es divisible por 2, listo. Pero si fuera otro número, por ejemplo 56, acá sí, porque esto termina en 6, que es un número par, que está por acá, en este caso sí sería divisible por 2, pero en este caso no, 51 no es, no te olvides que esto es como decir, 51 se podrá dividir exactamente entre 2 y la respuesta es no.